Ya, estamos grabando. De acuerdo a lo que tú tengas parametrizado en el sistema. Para esto se contempló dos partes. Básicamente para la aplicación. Una parte web, que es en la que tú manejas todo lo que son las configuraciones, los reportes, todos los datos de cómo están configurados tus bloques, cómo están tus camas, qué variedades manejas, qué porcentajes quieres contar de acuerdo a cada una de las variedades. Y la parte móvil, que es la que los técnicos de cultivo básicamente van a utilizar para poder realizar este conteo y hacer otro tipo de registro, como puede ser el registro de datos de temperatura. Para lo que es la parte web, se ingresa desde la página principal, que es core.xcoplores.com. Y las credenciales que les hacemos llegar nosotros. Entonces, cada persona va a poder registrarse dentro de la aplicación con sus credenciales. Cuando yo ingreso, realmente como en cualquier otro sitio web, ingreso con mi usuario, con mi clave y vamos a encontrarnos con esta pantalla. Los datos del usuario y la empresa a la que está conectado se va a ver aquí en la esquina superior derecha. Y vamos a poder ir configurando los datos de la cuenta. ¿Qué es lo primero que tendríamos que verificar? Por ejemplo, el sistema está diseñado para que sea, para que tú puedas trabajar con múltiples fincas. En el caso de que haya empresas que bajo el mismo RUC tengan varias fincas. Entonces, primerito para eso me voy a ir acá en mi cuenta a los datos de mi empresa. En los datos de mi empresa, yo voy a tener básicamente en la parte inferior, las sucursales. Estas sucursales se refieren básicamente a las fincas que yo voy a manejar dentro de la empresa. Cada sucursal va a identificarse por un código, un nombre comercial y el nombre de la finca. El resto de datos son opcionales, se podría decir en esta primera etapa. Pero mientras más datos tengamos, luego mejor procesamiento vamos a poder tener. Entonces, para el caso de este ejemplo, yo tengo configuradas dos sucursales. Las cuales tienen el código 001 y 002. Las cuales están identificadas como principal y segunda. Luego de esto, yo voy a ir a definir qué variedades son las que yo manejo en la empresa. Entonces, yo voy a tener aquí, en mi caso, que he configurado alrededor de ocho variedades. Y en momentos que yo desee incorporar una variedad más, yo puedo simplemente darle clic aquí en agregar. Y seleccionar la variedad que yo desea. Por ejemplo, voy a agregar la variedad amarela. Yo aquí puedo definir también en qué color. ¿Para qué sirve este color? Este color me sirve para la reportería. Para que cuando yo saque mis totales contados, yo pueda tener agrupados, sobre todo para el equipo de ventas, cuánto tengo en rojos, cuánto tengo en amarillos, cuánto tengo por color. Estos datos son 100% parametrizables para cada una de las empresas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir que amarete, yo quiero contarles como amarillo. ¿Cuál es el porcentaje de conteo? Este porcentaje de conteo se define igual específicamente para cada una de las variedades. Yo puedo modificarla en cualquier momento. Digamos que yo voy a decir que quiero que esta variedad se cuente el 5%. De aquí me dice cuántos, el número de sitios a contar por cada cama. De lo que hemos revisado con algunas de las fincas que ya realizan este tipo de conteos, los sitios que cuentan son, tienen un número definido. Por ejemplo, si yo tengo una cama que normalmente tiene 5 cuadros, ellos lo que hacen es contar 2. Y eso puede ser el cuadro 2 y el cuadro 4, el cuadro 1 y el cuadro 5. Eso realmente ya queda en la libertad de la persona que cuente. Entonces, voy a decirle por un ejemplo que yo quiero contar 2 sitios por cada cama. Este es un dato simplemente referencial para la persona que cuente. Y yo voy a definir también los estados fenológicos que yo voy a querer manejar. Por ejemplo, yo voy a decir para mi variedad amareto, no, yo quiero contar únicamente bolas y, digamos, bolas y sépanos, sépanos separados. Entonces, yo voy a bola y le pongo el número de días, desde este estadio hasta cosecha, que en promedio tiene mi variedad. Yo le voy a decir, por ejemplo, amareto en bola tiene 25 días. Y en sépanos va a estar a 10. Entonces, con esto, el sistema lo que va a hacer es cuando yo tenga que sacar los primeros datos como de proyección estáticos, va a sumar este número de días a la fecha actual para que yo pueda saber en qué semana voy a cosechar. Ya, entonces voy a proceder a guardar este registro. Y me va a aparecer aquí. Amareto, amarillo, 5%, número de sitios 2. El sistema aparte igual siempre va a ir registrando los datos del usuario que está logueado y que está haciendo los, ya se puede decir, las inserciones o modificaciones dentro del sistema. Ya. Vamos de aquí para otra parte que sería, ya luego de las variedades, ir específicamente al bloque. Ya. Entonces, los bloques, que serían los invernaderos, igual ustedes lo pueden configurar. Aquí hay dos alternativas. La una es hacerlo manualmente, como les voy a ver en un momento. Y la otra es hacer una carga masiva. La forma manual es un poquito más didáctica para este tema, en la cual yo voy a poder decir, básicamente, la finca en la cual está este bloque. Yo puedo decir, por ejemplo, si esta finca está en la principal o está en la segunda, que era lo que yo ya configuré. ¿Cuál es el código de mi bloque? ¿Cuál es el área total en metros cuadrados? La altura, el nivel del mar y el total de camas no son necesarios. El total de camas del sistema los puede calcular de las camas que se configuren. Pero igual, todos estos datos del objetivo es que puedan irse utilizando para luego poder tener estadísticas de cómo han crecido o cómo se ha producido X variedad de acuerdo a la actitud en la que se encuentra la finca. Voy a guardar. Voy a decir, si tengo mi bloque test, BLS bloque, yo puedo ir configurando cada una de las camas, dándole clic en el lápiz de modificar. Por ejemplo, voy a crear aquí unas cinco camas. Voy a ir exponiendo el código 01 hasta el 05. Y voy a ir seleccionando qué variedad se encuentra. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, este bloque va a ser solo de la variedad que acabé de crear, que es la amarela. De ahí, voy a ir registrando el área que tiene cada una de estas camas. El área que solicite el sistema es el área neta, igual definida en metros cuadrados. El número de sitios o número de cuadros que tiene esa cama. El número de plantas. El número de plantas, igual en esta primera etapa, podría ser opcional. El objetivo de que lo ingresen es para que la aplicación pueda luego calcular la productividad que tiene esa cama. Entonces, por ejemplo, en lo que es el número de plantas, yo puedo dejarlo en este momento en blanco, igual que la fecha de siembra. El objetivo es que ustedes vayan alimentando toda esta información para que el sistema la tenga. Y luego podamos hacer algunas cosas. Por ejemplo, en esta versión ya hemos incluido acá si es que la cama se encuentra en estado productivo o no. Si la cama no se encuentra en estado productivo, el sistema no va a tomar en cuenta esa cama ni para lo que es extrapolaciones ni para lo que son proyecciones. Voy a ponerles a todas que están con cinco. Una regla. Una regla. No, me está faltando la regla. No, no voy a entrar. Tengo una regla. Todas las voy a poner que tienen 24 metros cuadrados y cinco cuadros o cinco sitios. Voy a guardar todos estos datos que yo voy configurando aquí en la aplicación, en la parte web, yo voy a poder visualizarlos en la parte de abajo. Este puede ser un trabajo un poco tedioso, pero por lo mismo hemos implementado también una opción masiva. La opción masiva se encuentra en la parte de mi cuenta, en carga masiva. Para poder cargar los datos masivamente, yo puedo hacer una descarga de la plantilla. Esta plantilla siempre va a venir ya con los datos que yo tenga cargados en la aplicación, para que yo igual pueda hacer modificaciones o configuraciones masivas con lo que yo ya tenga. Voy a abrir, por ejemplo, ahorita el documento que se acaba de descargar. Y voy a ver que yo ya tengo aquí todos los bloques que tenía creados y el nuevo. Si ven aquí, yo tengo aquí el que dice VLC. Las camas son la cama 1, 2, 3, 4 y 5 y están con la variedad amaret. Está configurado con el número de cuadros y con el área. Además, está aquí una columna que dice que se encuentra en estado productivo. Productivo se identifica con P y vegetativo con U. También tenemos la parte de variedades. En las variedades nosotros tenemos aquí todo lo que yo tenía configurado en la aplicación. Si me voy un momento a la aplicación nuevamente. A la parte web, yo me voy a ir acá a la parte de mis variedades y aquí están las nueve, las nueve empresas, perdón, las nueve variedades que tengo configuradas dentro de mi empresa que están aquí. Cada una con el porcentaje de conteo que se definió. Cada una con el número de cuadros o de sitios sugeridos. Y aquí están configurados en cada una el número de días desde un estadio hacia corte, hacia cosecha. Entonces, yo voy a configurar o voy a llenar datos únicamente en los estadios que a mí me interesa contar. El resto que yo no le ponga datos se van a quedar en cero y esos estadios no me van a aparecer en la aplicación para que yo los pueda contar. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, tendríamos todas las variedades. Tenemos los bloques, obviamente. Los bloques van a aparecer igual que en la parte web. Es el código. La finca a la cual se encuentran relacionados. Por eso es importante que lo primero que se haga es configurar correctamente los datos aquí en mi empresa, en sucursales. Ya que estos códigos son los que va a utilizar también la carga masiva. Aquí estaría el área de metros totales, el área de metros cuadrados, la altura al nivel del mar y los datos de geolocalización. Los datos de geolocalización pueden ser importantes igual en una siguiente etapa para poder ubicar geográficamente a todas las fincas que tenemos dentro de un grupo y también poder ver los análisis exactamente de dónde se encuentran y cómo es la productividad de cada uno. En las camas también tenemos un dato de geolocalización que es del inicio y fin del rectángulo, por decirlo así. Esto igual nos va a ayudar en una etapa futura para poder nosotros tener el dato de dónde se encuentra. El objetivo también de la geolocalización es que yo pueda tener también una identificación si es que un técnico ya se mueve, que pueda ser identificado el cuadro en el que se encuentra, en qué variedad se encuentra trabajando. Para poder hacer cualquier modificación en este archivo, lo único que tienen que hacer es evitarlo, como cualquier archivo de Excel. Voy a ponerles, por ejemplo, que estas que estaban en 3 tengan ahora 4. Las de Amaretto que puse 5 les voy a poner en 6. Y voy a cambiarle la cantidad de metros cuadrados. Vamos a poner configuración inicial, test. Y voy a proceder a cargarlo a la aplicación. Voy a cerrar el documento. Me voy a ir a la parte de mi cuenta, a cargar masiva nuevamente. Y voy a seleccionar cargar. En cargar, yo voy a tener aquí en la parte de descargas. Aquí lo que dice, justamente, configuración inicial, test. Le damos doble. Y la aplicación va a proceder a cargar el documento. Y va a procesar. Cuando termina de procesarlo, va a salir un mensaje de cuántas son las cargas que se realizaron. Y yo voy a poder ir a validar esta información. Por ejemplo, me voy a ir al bloque. Específicamente al que fue lo que modifica los datos. Y aquí están ya cambiados. El número de sitios. Y el área neta, que fue lo que se ha modificado. Y bueno, vamos a tener algunas cosas de reportes. Pero los vamos a ver luego de ingresar los datos en la aplicación. Déjenme conectar la aplicación a la computadora. Entonces, para poder localizar la aplicación, se encuentra en el Play Store. Lo puedo buscar como APC, aplicación procesos de cultivo. Y es la que me aparece aquí. Aplicación para procesos de cultivo. Voy a instalarla. Y cuando ya se haya terminado de descargar, voy a abrir la aplicación. Para acceder a la aplicación, accedemos con las mismas credenciales que se cargó en la... que se les envió, con las que accedieron a la parte web. Voy a ingresar con mis datos. Y voy a darle ingresar. Cuando yo hago esto, en el caso de tener varias sucursales, la aplicación me va a solicitar en qué sucursal voy a trabajar. Y aquí yo igual puedo tener gente que va a trabajar en la una, o en otra finca, o en ambas. Entonces, voy a poder proceder a seleccionar la finca principal, que es donde acabo de configurar el bloque. La aplicación tiene estas opciones, que es iniciar conteo, continuar conteo, datos climáticos, notificaciones, opciones, y la parte de seleccionar finca, en el caso de que yo quisiera cambiarme de la finca en la que yo me encuentro. En la parte de opciones, vamos a tener alguna información, como datos de la empresa en el que estoy logueado, el usuario, una opción para cambiar contraseñas, cerrar sesión, una opción de sincronización. Esta es importante conocerla, ya que en el caso de que, a veces, yo necesite forzar un envío de datos de la aplicación, desde la aplicación móvil, hacia la aplicación web, yo pueda hacer este tipo de trabajo sin ningún inconveniente. De ahí también tenemos aquí, al final, lo que dice versión, que me ayuda también a saber en qué versión están trabajando, en el caso de requerir algún soporte de nuestra parte. Bueno, para hacer un ejemplo, vamos a ver si es que arrancamos con la opción de iniciar conteo. Cuando ya, en este caso, si ya tenía un conteo en curso, la aplicación no te permite arrancar un nuevo conteo hasta que se finalice. ¿Por qué es esto? Porque los conteos, de lo que nos han comentado, normalmente lo hacen entre varias personas, muchas veces, y los hacen en varios días. Entonces, la aplicación te permite ejecutar un solo conteo, de ese conteo te genera los resultados, te los extrafola, te los proyecta, y ahí sí te permite iniciar uno nuevo. Entonces, vamos a ir a la parte de continuar. La aplicación me redireccionó automáticamente a la parte de resumen de conteo, y me va a decir, ok, estas son las variedades que tú tienes. En el caso anterior, yo aún no tenía configurada la variedad, la variedad que creo ahorita la mareta, entonces no me va a aparecer aún en este conteo. Voy a iniciar uno nuevo para que me aparezca. Voy a poner iniciar conteo. Si veo ahorita en la opción de iniciar conteo, ya me aparece mi variedad amaretto. Me sale aquí que yo tengo que contar el 5%, y están configurados dos sitios que yo debo contar. Igual me va a aparecer toda la información del resto de variedades, cada una con el porcentaje, el número de camas, el número de sitios. Cuando le doy clic en confirmar, la aplicación arranca el conteo, y va a suceder lo mismo que hace un momento. No me va a permitir iniciar un conteo hasta que yo finalice esto. Para contar, básicamente lo que la aplicación me va a pedir son los datos que yo configure. ¿En qué bloque me encuentro? Me voy a ir al bloque de test. ¿En qué cama me encuentro? Si ven, ahí están las 5 camas configuradas. Cuando yo selecciono la cama, ahí me dice, ok, la cama 2 de la variedad amaretto, el número de sitios sugeridos para la variedad amaretto son 2. Y aquí, cuando yo selecciono sitio, ahí me van a aparecer los 6 sitios que yo tenía configurados en la parte web. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a contar el cuadro, el 2 y el 5. Voy a poner el 2. Voy a darle contar. La aplicación me va a preguntar si es que le doy permiso para acceder a la ubicación del dispositivo. Este es para todo lo que son los reportes de recorrido, para poder saber cómo fue el movimiento del técnico dentro del bloque. Y me van a aparecer los 2 estadios que yo configuré. Entonces, básicamente la aplicación lo que hace es tomar todos los datos que fueron configurados en la parte web y permitirles visualizar al técnico. Entonces, el técnico va a ir a hacer los conteos de acuerdo a todo lo que puede ser el gerente técnico configuró dentro de la aplicación web. Para poder hacer yo los conteos, tengo 2 opciones. La 1 es acceder directamente al valor que se encuentra en el estadio. Por ejemplo, voy a poner que conté 25 tazos en estado bola. Y en Cepalos, 15. Listo. Voy a ir atrás. Me voy a ir ahora al sitio 5. Si ven, ahí va a cambiar el porcentaje de conteo. Me va a decir que ya solo con ese cuadro, ya avancé el 66% de lo que yo necesitaba. Voy a contar justamente uno más. La otra alternativa para contar es haciendo tap sobre la imagen. Yo puedo ir golpeando la imagen. Y lo mismo en Cepalos. Yo puedo ir golpeando la imagen hasta llegar al número que yo necesito. En el caso de haberme equivocado, yo simplemente voy al valor y lo cambio directamente. Ya. Pongo atrás. Si ahorita selecciono otro sitio, me va a decir que yo ya conté el 133%. Entonces, esto ya está completado. Yo puedo darle atrás. Y el rato que yo voy a poner atrás, me voy a ir a la parte de continuar conteo. Y en continuar conteo me va a decir, mira, la variedad amaretto ya está lista. Tú tenías configurado que tenías que contar el 5% y ya contaste el 6.66%. De las otras, como aún no he contado nada, no me va a aparecer ningún valor, sino únicamente cuánto estaba en muestreo. Voy a hacer un ejemplo más con otra variedad para que vean lo de los estadios. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir ahora al bloque 1, que es donde tengo más camas. Y, por ejemplo, ahí tengo. De la 1 a la 7 es Blackmagic, la 8 es Explorer, de la 9 a la 3 es Mondia, la 14 es Explorer, de la 15 a la 18 es Green and Trash. Entonces, yo voy a decir, ok, voy a contar la Blackmagic, me voy a la cama 2, sitio 3, vamos a contar. Por ejemplo, en esta variedad, yo solo tengo configurado un estadía, solo van a contar otra. Simplemente va a hacerle tap, va a llegar al valor, pongo atrás, me voy a otro sitio, pongo contar, voy haciendo tap, voy atrás, me voy a otra cama, me voy a otro sitio, y voy a ir contando. Ahora voy a utilizar esta opción, simplemente para confirmar, basta con que hagan para atrás, y la aplicación ya entiende que con eso, ustedes están finalizando ese sitio y guardan. La aplicación, vale la pena comentar, tiene una base de datos local, para que funcione sin conexión a internet. El objetivo de esto es que la, normalmente los, la señal dentro de los bloques, los invernaderos no es buena. Entonces, el objetivo es que los técnicos puedan seguir trabajando, y simplemente cuando lleguen a oficina, sincronizan los datos con el servidor, y finalizan el conteo. Entonces, yo voy a poner aquí, uno más. Listo. Si ven, al final de esta pantalla, yo tengo dos botones, uno que dice pausar, y otro que dice finalizar conteo. El que dice pausar, le permite al técnico, básicamente, irse un momento del conteo, pero finalizando el recorrido. Ya, por ejemplo, es mi hora de almuerzo. Como es mi hora de almuerzo, yo voy a coger, y voy a poner en pausa, no sé, a las 12, y voy a regresar a la una, o una y media, a continuar con el conteo. Entonces, el momento que yo pongo pausar, la aplicación va como, a guardar los datos, y va a finalizar ese recorrido. Y le va a dejar a la aplicación lista, para que pueda continuar nuevamente. Si es que la persona ya regresa, basta con que él ponga continuar conteo. Si vemos aquí, la variedad Blackmagic, ya está en 12.5. Se fue el audio. ¿Qué? ¿Me escuchas de ahí? Sí. Ya. Sí, alguna cosa pasó con los audífonos. No sé si me escuchaste la parte de lo que podía pausar, para que pueda continuar luego del almuerzo. Esa parte se cortó a la mitad. Ya. Entonces, lo que yo decía es que podían, por ejemplo, si una persona se va al almuerzo, utiliza esta opción que dice aquí, pausar. Entonces, la idea del pausar, lo que hace es, no va a finalizar el conteo, pero va a cerrar el recorrido de esa persona. Digamos que esa persona comenzó a contar a las 10 de la mañana. Y, hasta las 12 del día. Entonces, a las 12 del día, él pone pausar, se va al almuerzo, y regresa y utiliza nuevamente la opción de continuar conteo. El rato que pone continuar conteo, es como que la aplicación crea un nuevo recorrido, que arranca a la una o una y media de la tarde, y va a funcionar hasta que la persona le ponga otra vez pausar, o le ponga finalizar el conteo. ¿Sí? Entonces, otra cosa que comentaba, es, por ejemplo, en esta variedad, yo tengo configurados muchos más estadios. Entonces, esto es simplemente para que puedan ver, que las empresas pueden configurar, si es que por algo tienen una variedad que es más, no sé, que se le puede decir que tienen un poquito más de cariño, y que le quieren tener una trazabilidad mucho más, más la profundidad de la variedad, simplemente configuran más estadios a contar. No por eso significa que yo tengo que llenar todos los estadios. Yo, por ejemplo, puedo decir ahorita, ¿sabes qué? Yo solo voy a contar rayando color. Entonces, la persona llena rayando color, y pone atrás. Me voy a ir a la otra de Explorer que tengo por acá. Me voy a ir al sitio 4. Igual aquí voy a contar rayando color. Y listo. Voy a irme a la Green Attraction para tener igual algún dato por ahí. Como ven, cada una de las pantallas a las que yo accedo, de las variedades, tiene diferentes estadios. De estos estadios son los mismos que se configuraron en la parte web. Entonces, ahora sí, yo voy a decir finalizar conteo. El finalizar conteo me va a llevar nuevamente a la pantalla de resumen. Y en la pantalla de resumen, aquí me va a aparecer cuánto tengo de cada una. Por ejemplo, esta me dice, esta sí ya está cumplida. Estas no están todavía cumplidas, pero obviamente la aplicación no es que les va a bloquear. Entonces, si es que ustedes desean finalizar el recorrido hasta ahí, simplemente aplastamos la opción de finalizar conteo. Cuando yo pongo finalizar conteo, perdón, un segundo. Ahí parece que tengo un problema por la, por alguna variedad que no está, que no está contado, que no tengo valores. Vamos a hacer una revisión. No, no me deja finalizar. ¿Ves? Por eso te dije que le veamos la opción de pausar. ¿Y ahora por qué no me deja? No importa. Sí, nos va a tocar editar esta parte o algo. Ya voy a preguntar eso que me dices. Sí, si esto se me, si me hace por qué no me deja. Yo le voy a ver en dónde es lo que está tratando de dividir para hacer. Bueno, ya. Luego de que tú finalizas un conteo, vas a poder ir a visualizar ya la parte de reportería. Entonces, en los reportes existen ahorita ya como cuatro tipos de reportes en el cual tenemos primero el reporte de conteo, que es como un resumen de lo que yo conté, pero ya está extrapolado. Entonces, por ejemplo, aquí me va a aparecer los datos del conteo de la semana 2048. Me va a salir lo que les comentaba, agrupados por colores, agrupados por variedades, por los estadios que se contaron. De acuerdo a los estadios, yo voy a tener la semana en la cual se proyecta la cosecha, el número de tallos por cuadro que más o menos se tiene y el total de tallos proyectados. En esto igual me va a mostrar aquí un gráfico de los conteos que yo tenga. Después también tenemos el reporte detallado de conteo, en el cual yo puedo ver exactamente qué fue lo que hizo el técnico. Entonces, en el ejemplo que estábamos haciendo, por ejemplo, yo conté la variedad de amaretto. Esta variedad de amaretto se encuentra en el bloque, en el. Se contaron las camas 2 y 3, se contaron el sitio 5 y el sitio 1, y en esto se contaron tantas bolas, tantos sépoles. Ya. Entonces, tengo exactamente qué fue lo que hizo y cuánto tuvo en cada uno de los estadios. De ahí también tenemos la parte de proyecciones. Por ejemplo, aquí en la semana, yo puedo poner aquí un rango de semana. Siempre va a arrancar desde la semana actual, y yo le voy a decir hasta qué semana es lo que yo quiero proyectar. Lo que normalmente el sistema les deja por defecto son dos semanas desde la semana actual y dos semanas en el futuro. Esto ya depende de ustedes lo que deseen configurar. O lo que quieran filtrar. Igual el sistema les va a permitir a ustedes ir filtrando por los colores o por las variedades. Entonces, digamos, yo quiero filtrar solo rojos. Entonces, aquí ya me va a aparecer cuántos rojos voy a tener para la semana 2049. Y cuántas voy a tener para la 2050. Si yo quiero ir a ver cuántos amarillos, no voy a tener nada por aquí. Y si es que yo quiero ver todo, simplemente vuelvo a la opción todos. Y ahí el sistema me va a mostrar cuánto voy a tener de cada, más o menos de cada variedad, para cada semana. De ahí, vamos a irnos a la parte del mapa del recorrido. Esta parte del mapa del recorrido, como les comentaba, la aplicación va como que grabando mediante la geolocalización de la persona cada que inicia a contar en un nuevo cuadro. Entonces, si yo voy al conteo en el que se encuentra la persona, va a aparecer en dónde fue lo que contó. En mi caso, como estoy en una única posición, va a aparecer únicamente un sitio que es donde me encuentro yo. ¿Qué más? Otra cosa que se implementó en el sistema es que la aplicación pueda guardar un histórico de bloques. Tal vez ahorita la aplicación está, se podría decir, muy orientada a rosas, y en rosas no es muy común. Se podría decir cambiar una cama, cambiar la variedad de una cama, pero en otro tipo de cultivos, como flores de verano, sí es muy común que cada año o año y medio, yo le haga un cambio de variedad, una siembra nueva. Entonces, por eso nosotros teníamos en la parte de los bloques, esta fecha de siembra. El sistema va a ir registrando, en este histórico de bloque, todo lo que yo vaya generando. Entonces, por ejemplo, estas son las siembras, se puede decir, que hice el día de hoy. Todas van a estar con fecha de hoy, de la variedad Amaretto, en el bloque BLTest, en la cama 01. Si desean esto, pueden exportarlo a Excel para tenerlo, o si no, pueden verlo en la aplicación. Bueno, aparte de esto, se incluyeron un par de nuevas funcionalidades. La funcionalidad que se incorporó es la de registro de temperaturas. Esto fue un requerimiento de una finca que manejaba este proceso mediante simplemente mensajes de WhatsApp de una persona que se acercaba al bloque y mandaba al grupo de la empresa la temperatura. Y alguien, supongo, se lo registraba de ahí en algún archivo. Para no tener este tipo de inconvenientes, lo que nosotros hicimos fue incorporar una sección de termómetros, en la cual igual cada empresa va configurando sus termómetros, en qué fincas se encuentran, y lo más importante, en qué bloque o bloques, a qué bloques aplica esa temperatura. Y con eso, yo voy a tener aquí un registro de datos climáticos. Estos registros de datos climáticos o datos de temperatura, puedo yo hacer un registro directamente aquí en la parte web, o puedo hacerlos directamente en la aplicación móvil. Aquí tenemos una tercera opción que dice datos climáticos, y en datos climáticos de aquí, tengo los mismos registros que tengo en la parte web, y tengo también la opción de crear nuevos registros. Entonces, yo puedo poner un nuevo registro, y ahí me va a decir, ok, qué termómetro, en este caso solo tengo configurado uno, en qué fecha, ya que es un registro del día de hoy, automáticamente me va a cargar la hora actual, y voy a decir, no, no es un registro de ahorita, es un registro de las 11 de la mañana. Que fue de las 11 en punto, ¿ya? Entonces, yo configuro que es del día de hoy a las 11, la temperatura que se tomó fue de 25 grados, y las máximas y las mínimas que registra el termómetro son 28, perdón, 28 y 9 grados. Pongo a confirmar, y este registro queda aquí. Estos registros, obviamente, si la aplicación se encuentra conectada, si la aplicación, o sea, el celular se encuentra conectado a internet, va a verse reflejado inmediatamente en la aplicación web también. ¿Cuándo puede haber, como les digo, temas de que el teléfono perdió el internet, o básicamente, si no tenía buena recepción en los bloques, simplemente lo que tienen que hacer es utilizar en opciones, la opción que dice sincronizar, avanzado sincronizar, y dar tap en la opción que dice enviar. Y con eso aquí les va a aparecer una opción que dice, un mensaje que dice que los datos fueron enviados. De la misma manera, digamos que tenemos varias personas que están haciendo conteos, yo puedo recibir, como que forzar una actualización de mis datos, utilizando la opción de recibir. Esta opción se va a demorar de acuerdo a la cantidad de datos, obviamente, que yo tenga en el servidor, y me va a aparecer el resultado. Les hemos implementado también la opción aquí de estado, para que sepan si es que se encuentran pendientes de algún envío o recepción. Cuando dice estado cero, significa que tanto la base de datos del teléfono, como de la parte web, del servidor web, se encuentran sincronizados. Y, bueno, aquí hay una opción que dice, resetear offline DB, que es para borrar toda la información que tengo en la base de datos, y, como se puede decir, como que comenzar de nuevo a descargar. Listo. Eso es como, a grosso modo, lo que se tiene implementado. Hay una opción más que se implementó recién también, que son los registros de producción. El objetivo de ingresar los registros de producción es para que la aplicación pueda ir, se puede decir, ganando inteligencia, y pueda ir comparando lo que, las proyecciones que se generan contra los datos de cosecha, para que se pueda ir registrando luego un ajuste, o se pueda sugerir al usuario un ajuste, sobre los datos que tiene configurados en la aplicación. Creo que eso sería todo de mi parte, en lo que se refiere a la aplicación. No sé si es que tienes alguna otra pregunta, o alguna cosa que se quiera profundizar. Perfecto, Galo. Yo creo que está bien. Voy a terminar la transmisión ahorita. Stop recording, y ahí se me graba, ¿no? Sí. ¿Sabes qué creo que fue la cagada? Que en la variedad le dejen...